¡Hola! ¿Cómo están queridos amiguitos? Hemos empezado este vlog en el mismo lugar donde lo terminamos la semana pasada pero en una hora distinta porque se me olvidó empezar el vlog como tal acabo de subir el video a YouTube y le voy a dar a publicar entonces ya puedo ponerme a hacer otras cosas porque literalmente se me fue todo el día ya son las 5 de la tarde y no grabé nada del video que tenía que grabar para el sábado hasta este punto no sé si voy a subir un video el sábado o no porque era hoy mi único día libre soy una persona muy responsable, solo quiero que lo sepan y le voy a dar a publicar a un nuevo video y bueno nada, de un ratito vienen unos amigos a comer a la casa yo tenía ganas hoy de, o sea yo tenía muchos planes para hoy pero no funcionó quería hacer galletas pero ellos vienen, vienen, vienen como en una hora y no, no, o sea no me va a dar tiempo ¿verdad? de hacer todo es que tengo ganas de comer galletas creo que las voy a hacer después amigos es que no tengo tiempo de nada o sea mi idea de video para grabar hoy era haber hecho pan de jamón intentar haciendo una receta de comida venezolana de navidad pero vimos la receta y dijimos ¿sabes qué amigo? no nos va a dar tiempo en dos horas esto nos va a demorar todo un día mañana tengo que trabajar tenemos una matinée de una fiesta infantil y es como que pasado mañana también tenemos trabajo el sábado estamos libres pero pues el sábado tengo que subir el video entonces no lo puedo hacer y grabar y editar el mismo en fin tengo hambre cochitos por favor vénganse ya Lucía, José, vénganse ya, tengo hambre los estoy esperando para comer hello, buenos días o buenas tardes porque hoy estamos a jueves 20 de diciembre y ya son como la una y media de la tarde de hecho yo acá tengo mi almuerzo que no es nada más y nada menos que la cena de ayer que ayer vinieron mis amigos José y Lucía y yo soy tan inteligente y estábamos tan a gusto hablando y hablando y hablando que nunca grabé nada entonces yo les prometo que sí vinieron no es que yo estoy loca y tengo amigos imaginarios o sea sí pero ellos sí vinieron o sea sí son reales y bueno nada hoy tenemos que trabajar a las 4 de la tarde tenemos una matinée y voy a aprovechar que es en la misma ciudadela donde vive mi amigo Carlos ustedes lo conocerán no por los blogs porque él nunca aparece en los blogs porque tiene como dos semanas que me viene a visitar y pues no viene pero voy a aprovechar porque es que vivimos mi amor así legítimos entonces es complicado juntarse juntarse entonces bueno yo me quejo que él nunca me viene a visitar pero yo sí que estoy bien interesada y nada más voy porque me pagaron por ir por allá pero en fin nada voy a comer me voy a maquillar entonces nada estoy acá terminando de calentar mi comida vamos a arreglarme y de ahí vamos a buscarle una cosa porque me agarró como de mandadera es que claro mi amor cuando tú vives fuera de la civilización en el quinto culo del infierno pues tú necesitas que la gente te ayude cuando vas hasta allá entonces sí voy a irla a comprar unas cosas que necesita y de ahí vamos para allá que por cierto para la gente de Venezuela matinée le dicen acá las fiestas infantiles porque en Venezuela matinée son fiestas como de gente adolescente que es como una rumba pero a las 4 de la tarde eso es matinée en Venezuela como fiesta de carajito como una rumba sin alcohol a las 4 de la tarde entonces hay veces que las discotecas abren a las 4 de la tarde para que los niños vayan a bailar pero sin alcohol entonces eso se le dice matinée pero matinée aquí es a las fiestas infantiles de niños normales aclarado eso ahora sí me voy a comer llegamos al lugar hicimos un nuevo amiguito vente ahora me ignora así son los gatos ¿ves? juro que ahorita se estaba dejando ser cariño pero me dejó mal ya no quiere ser papi miren qué cool esta vista está demasiado genial hay otro lindo gatito pero ese no se deja ser cariño ya lo intenté hace rato déjate ese cariño vente vente gatito no se deja ser cariño de mi amigo vente déjate ese cariño vente yo nada más te quiero grabar porque eres muy bonito vente hola amansadora de gatos de bestias salvajes hola pecho pero quédate quieto le he enseñado y agujado con la decoración y le he uy dios mío está hermoso este gatito yo quiero un gatito agujado con la sala ay verdad combina es gris como todas las palas miren Carlos me hizo buscarle esta cosa de acá en Plaza Triángulo unas galletas que se ven deliciosas que si no viene pronto me las voy a comer y se va a quedar con la cajita y el lazo hola no quiero bello para peinar no sé a mí o sea tú me tomaste caminando como gata bajo la lluvia en la oscuridad aquí estamos en su lujosa mansión mi mansión vacía la mansión más vacía del mundo bueno ya terminamos con mover la matina entonces vinimos a visitar aquí a Membrero y nos mojamos todos porque está lloviendo a cántaros y la fiesta era medio al aire libre entonces fue medio un desastre pero bueno quiero comerme una galleta de esa si voy a grabar porque estás hablando y yo hablo de llegar me doy lo que me quiera la 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 a ver oye recuerdo que nuestros amigos de GEDSuite GEDSuite yay GED es GED o GED esperate otra vez ya me hiciste es GED o GED bueno feliz navidad porque siempre me grabamos bien o se está hablando ropa ya bye nos vemos hasta el año que viene Acabamos de llegar a la casa y ahí me puse mi pijama Y resulta que fue súper cómico porque íbamos a pedir un Uber Y el Uber, mi amor, quería cobrarnos 15 dólares Y yo sé que vivo lejos, pero mi amor, nada Entonces llamamos a una cooperativa que está por ahí, por donde la casa de mi amigo Y el taxi que nos fue a buscar, literalmente se le cayó el motor O sea, hizo tac Y no dejó de funcionar el carro y se le había caído el motor Así que tuvimos que esperar como que viniera otra unidad Y yo estaba así como, ay Dios mío, se lo llevan que no es para mi casa Pero bueno, aquí estamos, así que vamos a desayunar Dios mío, ¿qué digo yo? Por Dios Vamos a hacer de cenar y yo quiero probar una cosa que compré en el supermercado Así que vamos a intentar Esto de acá Ustedes se acuerdan que probamos estos pero en versión como instantánea Pues compramos esta cajita de acá que dice tres quesos Así que vamos a intentar hacerla porque en serio estaban demasiado buenos Así quedó mi maravillosa cena, mis macarrones Pero esta vez los macarrones son como diferentes, no son como unos coditos Así que bueno, voy a probar a ver si está tan bueno como el instantáneo que probamos en el video Tengo mucha hambre y estoy comiendo en el cuarto así que Delicioso Estos son tres quesos Está demasiado bueno porque el cuatro quesos era el que costaba cinco dólares Bueno, nada, voy a terminar de comer, me voy a desmaquillar y me voy a dormir Así que nos vemos mañana Hoy ya es viernes 21 de diciembre y estamos preparados para grabar el video del sábado Que ustedes ya probablemente ya lo vieron, espero que sí Y antes de empezar a grabar pues tengo que descargar la memoria de la cámara de todas las fotos que hicimos ayer Entonces esto va a tomar como la media hora pero ya estoy lista, ready Camisa, jean, zapatos de goma, muy casual yo Son como las cuatro y media de la tarde, nosotros aún no terminamos de hacer el video Pero vamos a aprovechar que tenemos el horno prendido y vamos a hacer galletas Eso no lo voy a hacer en el video porque esas galletas yo tengo un tutorial de hace como 450 años en casa de mi abuela Que le hicimos y son unas galletas de miel que hacen mis tías las portuguesoñas y son deliciosas O sea, siempre las comíamos en navidad y yo literalmente me zambutía un kilo de galletas yo sola Y esto lo voy a hacer esta vez pero voy a dar a regalar porque Entonces miren, tenemos todo ese desastre de... estoy sudando a la gota gorda Voy a empezar a hacer las galletas y les voy a hacer como un mini tutorial aquí en el blog Porque la mitad de mi día ha sido para el video del sábado Que ustedes si no lo han visto vayan a verlo, se los dejo en la caja de InformaZone Lo bueno es que yo hace 1400 años hice un video Y yo tengo un blog que realmente no lo abro en mucho tiempo, no escribo nada en mucho tiempo Pero no lo borro porque ahí está mi receta escrita Entonces cada vez que yo voy a hacer las galletas Yo no me acuerdo específicamente cuántas son las cantidades Apenas me... no sé el nombre Apenas y me acuerdo de los ingredientes Pero lo que hago es que me busco acá yo misma Yo misma hago mi receta viéndome Cómo era la que la hacía para acordarme Pues por lo menos aquí tenemos los ingredientes Este es mi blog Y vamos a hacerlo así que... Vamos a ver qué tal Esta casa en este momento es literalmente un desastre Vamos a empezar a hacer las galletas Entonces mientras se hacen los panes hago las galletas O sea multitasking me dicen Ok, no me veo muy bien pero no importa No voy a modificar mucho el plano Estoy cansada señores Tengo acá la mantequilla Voy a echar el azúcar Ay, ¿sabes qué puedo hacer? Derretir la mantequilla Eso es más fácil Ya voy Ok, medio la derretí No es que la derretí mucho porque la tengo que almazar con las manos Vente aquí, ayúdame ¿Estás grabando con eso? Sí, con la chiquita porque ya la grande Le estoy diciendo a producción que me ayude, me acolite Acá mientras yo hago estas cosas La cámara está hecho un asco de tantas cosas Pero bueno, ya está la primera tanta de galletas Que vamos a meter en el horno Estas bolitas cuando se hace el calor Se hacen como un circulito Y bueno, ahorita me estaba llamando mi papá Ahorita le contesto la llamada Pueden ver cómo se están haciendo las galletitas Todavía le falta un rato Y aquí quedaron nuestros panes de jamón Que quedaron así como bronceados Es que es guayaquil, pues aquí hace más calor Lo hemos conseguido, amigos Estoy en la verdura Tengo la piel Pero bueno, pues Esto es una funda empanada Una bolsa empanada Que me hacen así, le sale aceite Y bueno, para los que dicen que les estrés a verme cocinando con camisa blanca Esta vez sí me manché Aquí, pero esto fue con las galletas Porque con el pan No me manché, queridos Pero bueno Este, tenemos que ir al super maxi A buscar unas funditas de pan Para como envolver Los panes de jamón Y enfriarnos Y después ya Morir y ya Así Amigos Son las nueve de la noche El señor de Lesmery no para Yo tampoco acabo de llegar Del super maxi Super maxi debería patrocinar mis videos Porque siempre termino comprando ahí Pero bueno Encontré esta maravilla Miren lo que conseguí en el super maxi Este ha sido mi regalo de navidad Una arepera y empanada Eso sí Se ve chiquita Así que vamos a estar acá En un unboxing Las arepas son deliciosas Pero hacerlas sin arepera Es un fastidio Tarda demasiado Tener que tener ahí la hornilla En mi cocina nada más funciona Una hornilla bien Entonces como Un fastidio Y esto Y aparte es nada más de dos arepas En Venezuela son de cuatro Pero vamos hasta claro Yo no voy a conseguirme una arepera Acá no hay muchas opciones Pues no es algo muy común No es típico Entonces de esta marca Tienen para unas empanadas Que realmente Estas son empanadas Tipo las colombianas Que son chiquititas Porque empanadas Para nosotros Como aquí Falta Pero está bueno Si tal vez te quieres hacer Una arepa y media No sé si eres tan piqui Que quieres Media empanada nada más Media arepa nada más Acá está Está bonita Ya les estaré contando Si funciona bien Si no Si me gustó Si no Si no ya la compré Llegó así Pero bueno Ay ya no tengo que salir más Mi amor No tengo que salir más De mi casa No puedo seguir gastando Ya no tengo planta Hello Buenas noches Claro que sí Estamos a sábado No sé Ya perdí la cuenta Creo que es 22 Sí 22 de diciembre Y no grabé hoy en todo el día Porque yo pasé editando El video del sábado Literalmente estuve de 11 A 5 y media Clavada editando Porque habíamos grabado Como 3 horas Y tuve que reducirlo En lo mismo Que creo que fueron Como 15 minutos Y bueno El día de hoy Seguimos en producción De pan de jamón Porque ayer nos quedó Tan bueno Que dijimos Tenemos que repetirlo Mi amor Y ya les estoy haciendo Spoiler Por si no han visto El video del sábado Pero vayan a verlo Porque ahí les explico Como más a detalle El procedimiento Estamos haciendo Más pan de jamón Para nosotros Porque ya nos comimos Uno entero Y ya vamos por el segundo Por la mitad Y para regalar Dijimos ¿Sabes qué? Vamos a darles a nuestros amigos Pan de jamón y todo Les voy a mostrar mi desastre Tenemos hecho este de acá Este que es para nosotros Y bueno Este Ustedes se podrán imaginar Para quién es Tal vez Me puse a decorarlo Porque me dio cositas Que este no lo decoré Ni en la pasada Pero bueno Este es para nosotros Así que no importa Los de mis amigos Todos los voy a decorar Así lo más bonito posible Y tenemos nuestro desastre Acá Nuestra chanchada Muy lindo el pan de jamón Y todo lo que tú quieras Pero te tenemos un problema Este Tenemos una poma de gas Y tenemos conectado el horno Porque tenemos un horno Aparte de la estufa Desde ayer No hemos cocinado nada Entonces literalmente Estamos comiendo cosas así Que no tengamos que cocinar En la hornilla Porque qué flojera Tener que cambiar Como ¿Cómo se llama esto? La tubería de gas Porque saben que eso es un problema Medir bien Que esté bien puesta Que no tenga ninguna fuga de gas Y Ahorita creo que haré ¿Se pueden hacer chichas En el microondas? Sí Bueno Haremos hot dog de microondas Ah ¿Saben qué nos salvó la vida? Lo que nos regalaron De ¿Cómo se llama? Arroz super extra Ayer también nos comimos Una Arroz a la valenciana De esos arroces Son Los máximos Mi amor Estamos estrenando La arepera A ver qué tal Uff Sí Yo creo que esto ya está listo Buenos días ¿Cómo están? Ya estamos a domingo 23 de diciembre Y bueno Voy a proceder A desayunar ¿Se acuerdan que les dije Que había hecho galletas? Bueno A mí me encanta comer galletas De este tipo Con café con leche ¿Cuál es el problema? Dos cosas El café me hace daño Mucho Por eso no tomo café Tampoco me gusta Demasiado el sabor Pero Explíquenme ustedes La relación De que el café Es que no sé Cómo decirlo Para que soñe bonito A alguna otra persona Le pasa eso No entiendo por qué Pero bueno En fin Tengo café con leche Con bastante leche ¿Para qué? Y las galletas Otro problema Las galletas están ricas El problema Es que las cocinamos Después de haber hecho El pan de jamón Yo sabía que eso No tenía que ser buena idea Pero ahora las galletas Huelen a jamón Sí O básicamente Tenemos que estar Todo el día en la casa En la tarde Tenemos la reunión Con las chicas Que van a elegir Sus fotos de la boda Y también tenemos que esperar A que vengan a buscar Los panes de jamón Mis amigos Porque los amo Pero todos vienen muy lejos Y yo les hice el pan de jamón Que vengan a buscarlo Entonces sí Básicamente esto Ok Ya estamos acá Listos Ready Para nuestra navidad Adelantada Que vamos a ir a la casa De Este muñeco Que está por aquí Que ustedes ya lo vieron Y bueno Estoy aquí Me puse la pijama fea Bueno no es pijama Y no está fea Solo que no es mi estilo Entonces aprovechando Que es una cena Y que es ahí mismo Me la voy a poner Porque si no Nunca la voy a usar La producción está totalmente En contra Steven tiene Sentimentos encontrados Yo bueno Me puse esta chaquetica De acá Como para que no se me vea Tan grande esto Y bueno Me hice un smokey Tenía tiempo Que no me hacía un ahumado Labios normales Bueno Nunca es que han sido anormales Pero bueno Y me planché el pelo Por cierto Katherine vino a buscar Su pan de jamón Y yo no la grabé Se me olvidó bajar la cámara Pero bueno No importa Ustedes probablemente Lo verán en su canal No importa Buenos días señores, feliz Navidad Bueno, ya estamos a 24 de diciembre, lunes y son las 12 del día Yo tengo esta mascarilla porque estoy aprovechando que ayer la señora Ketty, gracias señora Ketty Me regaló esta mascarilla de... ¿Qué ambar creo que es esto? Sensitiva Y está demasiado rica, es así como que se siente mentolada y todo Y my friend Steven me regaló esta camisita de acá Que ya yo me la había probado porque él fue a de práctica, compró como 3, 4 camisas Y me dijo, me llegó a la casa como que ven, pruébate las que te quedan y después las devuelvo Entonces esta fue la que más me había gustado Pero yo hice mi cara de sorprendida, así como... ¡Wow! Nunca había visto esta camisa Es bonita, me gusta Nada, ahorita estoy así con esta mascarilla Y si me enfocas cámara sería bonito, gracias Estoy con esta mascarilla porque vamos a ir al super maxi a comprar cosas para comer nosotros en la noche Y vamos a pasar por casa de una suscriptora a comer Es una amiga y ya que tenemos tiempo así, hablando por whatsapp y vamos a ir a su casa Entonces me voy a quitar después al rato la mascarilla, me voy a bañar, me voy a arreglar y vamos a eso Así que ya vengo Ya me terminé de arreglar, me volví a planchar un poquito el pelo porque a mí el pelo siempre se me hace twin Entonces quiero que me quede chocs Entonces bueno, en fin Tengo la camisa de... ¡Ay! Esta producción La camisa que me regaló ayer Steven El collarcito de Katherine que siempre me lo pongo, me gusta full Y me puse... Bueno, déjenme mostrarles acá Me puse estos pantalones que usé en la reunión Con unos zapatos de goma porque está como queriendo llover Y las calles están enlodadas y no me voy a poner sandalias ni me voy a poner tacones Porque vamos a ser realistas, yo no salgo a caminar con tacones porque me va a dar una vaina Y no importa que esto sea 24 de diciembre, bulla y todos los días en mi casa Gracias Vinimos un momentico al supermercado y muero por una de estas Quiero un air fryer Pero no sé si comprármela aquí Aquí cuesta 71 dólares Ya le tomé una foto para buscar reseñas pero sí queremos una Porque esta Philips, o sea, imposible Cuesta 250 y pico de dólares Y es muy grande Pero es que quiero una Ya estamos acá en la casa Y miren, vamos a comer... Bueno, producción va a comer Ceviche mixto es Sí Con ayaca y arroz Porque esta es una combinación ecuatoriana con venezolano Aquí estamos acá, aquí está Daniel Hola Y Leidy se fue Yo creo que se fue a cambiar Yo voy a comer cevichito también Hola Qué bueno que viniste Bienvenida a mi casa, espero que les guste Acá estamos en la reunión ¿Te gustó mi pan de jamón? Está divino, de verdad Si no hay Monten una panadera por favor Vamos a montar flor de madeira Una flor de madeira en... En Valencia En Guayaquil En Guayaquil Acabamos de llegar a la casa Dios mío Qué estrés tan grande Fuimos a... Como vieron Estuvimos comiendo con la seguidora Lady Y luego fuimos a hacer unas cosas Casi se nos cierra el supermercado Teníamos que comprar otras cosas Que no había en el super maxi Amigos, se me cayó la cámara Del carro Como un metro y medio O sea, se me abrió la cartera Se me cayó toda la cartera Con teléfono, cámara, todo O sea No tienen la idea del dolor de estómago Que tengo en este momento De que dije Nada, se partió O sea, se rayó a pinitas Pero por un ladito Lo primero que pensé Es que me iba a pasar Lo que le pasó a Katherine Que se le... La cámara Y yo... No Parece que funciona Díganme que funciona Bueno, eso lo sabré yo en edición Pero en fin Vamos a empezar a hacer la cena Para estar aquí Son las 8 de la noche No tienen idea de lo cansada que estoy Yo creo que estoy como en shock Tardes ¿Cómo están? Feliz Navidad para todos ustedes Para mí es 25 de Diciembre Y tengo un calor Y un fastidio Porque este día es súper aburrido Yo voy a prender aire acondicionado Porque me estoy asando de calor Son como 30 grados, 31 grados Y es que no corre nada de viento Y eso Que no está siendo sol Porque el día está Hiper, hiper nublado Como pueden ver No hay como mucho sol Ay, qué calor Ahorita yo estoy metida acá En una página Que me dijo Como para hacer una colaboración Como para que me envían ropa Entonces estoy viendo cosas que me gustan Tengo acá una lista Y tengo que empezar a sacar cosas Porque mi hijita Tampoco es que me dan Toda la tienda para mí Entonces tengo que ver Qué pongo Qué quito Pero también tengo acá Como la conversión de pulgadas A centímetros Para medir mi cuerpo Escultural Para saber si me va a quedar la ropa O me va a quedar grande Ok, les voy a enseñar A hacer perrocalientes venezolanos Que son deliciosos Bueno, acá la dicen hot dog Nosotros le decimos perrocalientes Normalmente yo los cortaría así Pero estos panes Se abren como por este lado de acá Y si los abres por acá Se hacen un desastre Entonces hemos optado Por comerlos así como de ladito Fíjense que ya vienen abiertos Técnicamente vienen así Abres tu pan Del lado que se te haga más fácil Y yo empiezo a ponerle salsa Desde el pan Para que no se No se sienta tan Seco por ahí Esto es nuestra versión casera Porque a Venezuela Le echas muchos más tipos de salsa Aquí yo nada más utilizo Salsa de tomate Y salsa Creo que hay un poquito de salsa de ajo Hay salsa de ajo Pásame la salsa de ajo Por favor Porque la salsa de ajo Es vida Introducimos la salchicha Y el chiste de esto Son los ingredientes Que tú le echas Yo ahora va La segunda capa de salsa Por eso se hace Tomate picante Porque es la que me gusta Y agarro cebollita Y le echo cebollita Segundo ingrediente Viene siendo la col Que nosotros le llamamos Repocho No sé si tenga otro nombre En otro país Ahora agarras Y le echas Otro poquito más de salsa Para que sigan pegando Los ingredientes Porque si no Se te va a destrozar todo Le echamos queso amarillo Le echo otra capa de salsa Y viene el queso parmesano O queso de año Que acá no venden queso de año O por lo menos yo no he visto Entonces yo le echo Quesito parmesano Que a la gente no le gusta mucho Porque dice que huele a pezuña Pero sabe rico Después se preguntan Por qué si nadie tiene pepas Es por esta razón Y le echamos papitas De estas así alargaditas Y listo Así queda el perro caliente El perro El hot dog No sé cómo le llaman Ustedes a esto Pero Cholván También le dicen Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Yo estoy ya a miércoles 26 De diciembre Y El señor de lesmeril Sigue Porque este señor No agarra vacaciones En fin Espero que hayan tenido Una linda navidad Y que tengan un próspero año nuevo Hasta aquí Debería ser en teoría El último vlog De vlog más de este año Que es como un recopilado No sé si ustedes quieren Que yo siga haciendo Este tipo de videos Una vez a la semana Tal vez más cortos Tal vez no todos los días grabar Porque Es que es muy complicado Para mí siempre tener La cámara encima Y se me olvida Porque no estoy acostumbrada Ustedes Déjenme acá abajo Su comentario Si les gustaría más De este tipo de videos O si no Nada más Voy a dejar